Hola gente, el día de hoy te traemos los 5 mejores héroes para la línea de oro. Lamentablemente, actualmente son 2, pero en fin, GG tiradores. Sin nada más que decir, let's go. En la línea de oro se supone, se supone, que es de tiradores, o generalmente eso era hasta que a alguien se le ocurrió la gran idea de comenzar a llevar magos, combatientes, asesinos, etc. Desde ahí, esa línea nunca fue la misma. La línea de oro se resume en farmear lo más que puedas para obtener los ítems más rápido que el rival. Eso te ayudará a poder entrar en TF más rápido y tener una partida fácil, segura y rápida. Creo que todo el mundo a este paso ya debe de saber eso y hay ciertos héroes los cuales hacen ese proceso más rápido que otros. Lamentablemente, no todos los héroes son fuertes y hay algunos que son mejores que otros según la partida que te toca. Como lo dijo mi otro yo en la intro, a continuación te voy a dar 5 héroes los cuales podrás farmear rápido. Son buenos en TF y literal, se pueden poner la partida al hombro sin importar la situación. Esta lista está basada en mi experiencia y en lo que veo en mi servidor. Dejando esto de lado. Mucha gente se pregunta por qué Roger está siendo muy usado en la línea de oro. Y pues, la respuesta es muy fácil. Roger es un tirador combatiente el cual lo hace un héroe con daño desde el principio de la partida. La nueva pasiva le ayuda a hacer daño por la vida del rival y desde el primer nivel ya puede usar la ulti para cambiar de forma, dándole un parpadeo gratis si así se entiende mejor. Este héroe farmea rápido y con la movilidad que tiene puede gankear otras líneas sin ningún riesgo a morir, ya que puede entrar y salir sin ningún problema. Estas son una de las mayores razones por las que Roger es meta en la línea de oro. En otras palabras, daño, aguante, parpadeo, escape, etc, etc, desde el nivel 1. Es uno de los mejores héroes, pero no es tan fácil de jugar, ya que requiere un buen posicionamiento, saber cuándo entrar a matar y saber cuándo pokear. Lleva su tiempo acostumbrarse en esta línea, pero créeme, no es imposible. Carry de tanque sigue estando fuerte, ya no está tan roto como antes, pero sigue siendo muy viable, sobre todo cuando puedes acomodar la build según el rival que te toque. Es decir, si hay bastantes tanques en el rival, equiparla de velocidad de ataque es tu mejor opción, pero si hay asesinos y combatientes, llevarla de tanque es lo mejor que puedes hacer. Se podría decir que es muy versátil en ese aspecto. Con el nerf a los ítems de defensa, su rendimiento bajó drásticamente, pero ni te creas que es débil, ya que con un buen posicionamiento, este héroe se vuelve casi inmortal. Muy difícil de parar, muy difícil de matar y sobre todo, muy difícil de agarrar. La mecánica es fácil, pero saber diferenciar el estilo de juego según la build que llevas, en lo que se te puede complicar al principio, pero nada que un poco de práctica no te puede ayudar. Es un muy buen héroe para el solo queue o por si juegas en equipo. Brody es uno de los tiradores estándar, si así se entiende mejor. Es como un game mejorado, ya que es muy básico para jugar y es bastante fuerte. Brody es un héroe que limpia la línea rápido y a partir del nivel 4 ya puede comenzar a cogerse al rival. Creo que solo necesita un ítem para que con un combo cualquier héroe de papel sea una muerte segura. La mecánica de este héroe es fácil, pero el posicionamiento es muy clave, ya que a diferencia de otros tiradores, Brody tiene que salir desde atrás para poder hacer daño. No creo que sea muy difícil de aprender, ni tampoco de acostumbrarte. Muy fuerte en este meta, el cual se está comenzando a llenar de combatientes y asesinos. Brody es muy bueno en mantener la distancia con el rival, así que eso tendrás que aprender sí o sí. No creo que sea un mismo juego, pero supongo que son los tiradores y son grandes que ayudan a lo largo. Por supuesto que hay un poco de trabajo que podemos hacer. No creo que sea un poco de ayuda. Estúpido. Estúpido. Harith, al igual que Roger, es uno de los mejores héroes para llevar en la línea de oro. gracias a su ridículo daño que tiene desde el early hasta el late de la partida. No hay tirador que en estos momentos le gane en pokeo, lo que le da ventaja para mandar a base a cualquier tirador rival, ganando oro y experiencia en el proceso. Es muy bueno para gankear otras líneas y para ayudar al equipo a hacer objetivos. Harith es muy usado en el competitivo, ya que se podría decir que es uno más en cualquier TF que hay en la partida. Es un mago, por lo tanto no aguanta nada de daño. Pero si sabes usar la ulti con la segunda habilidad, este héroe se vuelve totalmente imparable. La mecánica no es muy fácil que digamos, pero lleva su tiempo acostumbrarte a él. Te lo recomiendo 100%, ya que Roger y Harith es lo único que se ve por estos lares en la línea de oro. Y por último, y no era de esperarse, Bruno. Este es un héroe que ya lleva tiempo en el meta y creo que así se va a quedar por un buen tiempo. El daño que tiene desde el nivel 1 no se compara a ningún tirador y es uno de los mejores para pokear al rival constantemente. En el late de la partida, cualquier héroe de papel son tres básicos mejorados, pero la mecánica no es muy fácil que digamos. Te tomará su tiempo acostumbrarte a él, ya que se podría decir que tiene una mecánica única en todo el juego. Es y será uno de los mejores tiradores en el meta y acá entre nos, hasta que no lo nerfeen, vale la pena prenderlo. ¡Suscríbete al canal! Todos estos héroes tienen lo suficiente para poder hacer una partida fácil, pero recuerda que no solo depende de ti, ya que la línea del tirador depende bastante de cómo farmeas, de cuánto arriesgas y de los ganqueos de tus aliados. No es necesario que uses estos héroes sí o sí, pero puedes tomar a estos héroes como más opciones a llevar en la línea de oro. No ganarás todas tus partidas, pero al menos con los héroes que yo te recomiendo, podrás cogerte a colombianitos pepineros muy fácilmente. No se olviden de dejar su like si les gustó el contenido y suscribirse para más en este canal, si se aprende a jugar una vez más. Gracias y nos vemos. ¡Gracias!